Horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 5 de enero de 2023 Tu posición en el trabajo no está en peligro, Sagitario. Hay suerte en el azar y los concursos. Las perspectivas son muy buenas para los que están con dificultades económicas. Recibirás dinero de una deuda atrasada que te pagan o una herencia inesperada. Pero no es momento de grandes ganancias económicas, pero tampoco hay pérdidas graves. Tus relaciones se basarán en la sinceridad y te irá estupendamente en el amor. Si no tienes pareja estable, deberías darle una oportunidad a alguien cercano. Tienes muchas posibilidades de hacer un viaje en los próximos días, aprovecha. Toma infusiones que te tranquilicen un poco y reflexiona sobre tu actitud. También, haz caso si sientes molestias que hacen que tu organismo no funcione bien. Tu alegría y tu buen humor van a ser contagiosos, es un buen momento para tu salud. Vas a sentirte bien, estás recuperando por fin tu energía física y mental. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.